Cole, lápiz adhesivo y supercole, pegamento blanco escolar, presenta Carmen Aúb, y resulta que ella empieza su nueva temporada de su talk show que se llama Con Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, soy súper contenta de estar con ustedes. Aunque sea la distancia. Sí, pero bueno, Carmen, guapa. A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a ver de nuevo en esta temporada? Pues miren, esta temporada viene mejor que la primera, empezando porque ya por suerte está terminando de pasar la pandemia y mis invitados van a ser presenciales. Yo creo que, mira, ahorita me encantaría poder, por ejemplo, estar ahí con ustedes porque siempre eso suma, le da más vida al programa y eso vamos a ver. Tenemos unos invitados espectaculares, tenemos muchos temas muy dinámicos. Vamos a hablar de temas tabús, desde dinero, muerte, moda, animales, hormonas. Van a ser temas súper dinámicos que el público yo creo que va a apreciar muchísimo. Oye, ¿cómo llegó a ti este proyecto, Carmen? Cuéntanos un poquito. Fue muy loco, mira, justo antes de que empezara la pandemia me junté con Marcello Coltro de E-Entertainment en los estudios Telemundo en Miami y estábamos hablando acerca del futuro, de cómo me veía, de mi vida profesional y yo le estaba diciendo que quería, que me veía haciendo un programa, ¿no? Sentía que quería poner como mi granito de arena en el planeta, por más que como actriz lo hago, pues ayudo al público, ¿no? A entretenerse, se identifican con los personajes, quería aprovechar mi plataforma, no con los personajes, sino como Carmen, para poderle dar voz a las personas que no tienen la posibilidad, ¿no? Y yo sentía que al mundo le faltaba como tolerancia, ¿no? El decir, hay puntos de vista que no necesariamente son correctos o incorrectos, simplemente son puntos de vista y tenemos que aprender a ser tolerantes, a convivir. Y empezamos a hablar acerca de cómo veíamos el formato del programa y demás. Y así fue que llegamos a con Carmen y la verdad es que he tenido la fortuna de que en E-Entertainment me abrieron la puerta y ahorita pues ya con la segunda temporada, gracias a que el público le gustó, con distintas modificaciones para que sea mejor todavía. Así que así fue como empezamos con este sueño. Y además me imagino, Carmen, que has aprendido mucho, ¿no? Que también te sirve para tu vida diaria. Cien por ciento. Los temas que tocamos yo, en ninguno de esos temas soy experta. Entonces es muy padre porque yo, claro que me informo, hago una investigación acerca de lo que voy a hablar, pero más bien para yo tener una pauta de qué preguntas me surgen, ¿no? O sea, yo voy creciendo con el público y creo que también de eso se trata. Decir, mira, incluso yo tal vez iba con una idea en el programa y cuando empecé a platicar con los invitados me surgieron otras dudas o me cambiaron mi forma de reflexionar acerca de algo. Entonces el público va a ir viendo cómo yo también evoluciono. La verdad es que me siento muy expuesta porque normalmente como actriz yo puedo decir, bueno, es el personaje, el escritor lo hizo así. Y aquí ahora sí que son mis ideas, mi punto de vista. Y así como yo estoy expuesta, yo quiero que el público se atreva también a tener estas conversaciones incómodas con nuestras amigas, con nuestras parejas, nuestra familia. Oye, ¿y qué invitados, con qué arrancas? ¿Con qué invitados arrancas en la temporada? Vamos a empezar con el tema de gaslighting, de la manipulación. Y nuestro invitado celebrity es Emanuel Saltín. Y él es un tiktoker que normalmente habla acerca de, él empodera mucho a sus seguidores, ¿no? Y él nos va a contar su perspectiva acerca de la manipulación, la manipulación en pareja o en familias. Vamos a estar hablando de los límites. Entonces es un tema bien importante porque eso también lo vemos, por ejemplo, en lo laboral. Y como luego las personas que manipulan son personas que pueden ser personas encantadoras o va haciendo algo muy sutil, que va subiendo poco a poco. Entonces vamos a estar hablando de cómo identificar estos perfiles, qué hacer cuando sentimos que estamos en ese tipo de posiciones, cómo no minimizar nuestros sentimientos. Entonces van a ser temas muy importantes. Y así como te digo, este tema tal vez es más serio, de repente vamos a pasar a algún otro episodio, vamos a hablar de los animales. Entonces va a ser algo como más relajado. Vamos a tener mucha variedad de temas. De moda, por ejemplo. Sí, vamos a hablar de moda. De moda también es relajado. Sí, el de moda es relajado, pero de repente vamos a hablar de la muerte, ¿no? Como más serio. Pero de repente de mascotas, pero de repente de la sensualidad o de repente de las hormonas. De la salud, ¿no? La importancia de cuidarnos. Y la importancia, yo creo que al final de todo lo importante es cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué creo lo que creo? A veces estamos ya muy en automático y no nos cuestionamos nuestras creencias, pero también no nos damos la oportunidad de lo que te decía, ¿no? Del gaslighting. ¿Será que yo estoy en una posición que no es sana? ¿Será que corro peligro? Entonces, es importante dejar de estar en automático para reflexionar en nuestras acciones y en cómo vivimos nuestra vida. Claro. O tú también puedes ser manipuladora, digamos, al no darte cuenta que lo estás haciendo. Claro. Bueno, no hacerlo consciente. Claro. Y ahí creo que ya pueden ser dos cosas, ¿no? En el programa, por ejemplo, mencionamos, ¿cómo sabemos esa línea de cuando alguien es un patán, que tal vez sí se da cuenta, pero simplemente es un patán, o cuando ya es algo psicológico, ¿no? Un psicópata. Porque los psicópatas, pues, no se van a dar cuenta. Entonces, si yo estoy viendo el programa, probablemente tampoco me entere, ni siquiera porque lo estoy viendo. Pero si yo estoy siendo un patán, entonces sí es como un, oye, tal vez sí manipulo a las personas. Y cómo hay niveles, por ejemplo, o sea, a ver, en el programa hace un cuestionario, ¿no? Y entonces, algunas de las preguntas es como un, ¿buscas la atención? Bueno, pues, o sea, hay niveles. O sea, todos queremos la atención, la verdad. Pero ¿en qué nivel es algo tóxico y en qué nivel es algo como normal? Entonces, hablar de todas estas cosas, de decir, a ver, no es tan mal que busques la atención, que quieras el reconocimiento. Todo lo queremos. Pero ¿en qué nivel ya es algo que no es sano? Sí. Ándale. Oye, ¿y la actuación? Porque te vimos en Mujer de Nadie. ¿Pero no regresas a las telenovelas o sí? No, claro que sí. Mira, la ventaja de estar en este medio es que podemos hacer de todo un poco. Ahorita yo estoy en una súper buena racha porque acabo de terminar con Mujer de Nadie. También estrené una película en Amazon Prime, la de Doblemente Embarazada. Una comedia. Pero después empezamos con lo de con Carmen, que además de el gran estreno de mañana miércoles, tenemos el podcast, que lo pueden encontrar, de hecho, en Spotify y en YouTube, que tenemos otros temas también muy divertidos. Entonces, estoy como que en un momento en el que actúo, pero también estoy de conductora y también estoy haciendo el podcast. Y hay que reintentarnos. Y la verdad es que soy actriz, pero también soy muchas otras cosas más. Oye, y creo que también otro tema que puedes tocar que tú lo has vivido son los implantes mamarios que tú te los quitaste, ¿no? Sí, sí. Es un tema súper importante porque yo creo que viene no nada más desde el tema de salud, sino de la aceptación. Yo te puedo decir, los tuve 10 años, no me arrepiento para nada, aprendí muchísimo. Pero sí te puedo decir que una de las razones por las cuales me lo puse fue porque yo quería llenar un perfil de lo que yo creí que esperaban de mí, ¿no? Sobre todo en este medio, que tal vez para ser mujer me tengo que ver de cierta forma. Si quiero ser protagonista, tengo que cumplir cierto perfil. Y eso está mal, porque entonces ya no lo hice para mí, sino lo estaba haciendo por los demás. Ahorita que tenemos el tema de las redes sociales, ¿no? Y todas se ven o nos vemos iguales. Usamos los mismos filtros. Y la importancia de decir, a ver, todos nos queremos ver bien y sentir bien. Bien, no está mal si alguien se quiere poner implantes, pero hacerlo por uno, no porque es lo que los demás esperan o para ser aceptados por los demás. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. El decir, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Cuestionárnoslo. Y sí, el tema de los implantes, te digo, puede ir desde la salud hasta el amor propio, hasta el tema de las redes sociales y lo que esperan los demás. Entonces, hay muchos rangos que tocar en algo como los implantes. ¿Y cómo te sientes sin implantes? ¿Mejor? Me siento increíble. Como te digo, no me arrepiento de haberlos tenido, ¿eh? Es más, a veces yo veo vestidos y digo, ay, qué bonitas se verían. Pero la verdad es que me siento muy bien en temas de salud. También he tenido un recorrido muy largo en la aceptación. Entonces, no te voy a decir que cuando yo me veo al espejo y veo la cicatriz que me quedó, yo diga, ay, amo mi cicatriz. Pues no, no me gusta mi cicatriz, pero la aprendo a aceptar y más bien me enfoco en las cosas que sí me gustan de mí. Entonces, es otra cosa, no caer en el positivismo tóxico de ya me amo y me acepto y todo, soy perfecta. No, hay cosas de mí que no me gustan, pero no me voy a enfocar en esas, me voy a enfocar en las que sí me gustan. Y esa cicatriz me va a recordar el camino largo que he recorrido y me va a recordar que la próxima vez que yo decida si un día me quiero hacer una operación, ¿la estoy haciendo por los demás o la estoy haciendo por mí? Entonces, son todas las enseñanzas detrás de eso. Exacto. Oye, Carmen, pues mucha suerte en esta segunda temporada y te estaremos viendo por E-Entertainment. Muchas gracias por conectarte. A ustedes, ya saben, aparte de mañana. Gracias. Gracias. ¿A qué hora lo vemos? A las 8 de la noche por E-Entertainment y acuérdense que también está el podcast por Spotify y YouTube con Carmen. Gracias, Carmen. Cole, lápiz adhesivo y Supercole, pegamento blanco escolar presentó.